España dice adiós a Carmen Sevilla, una de las actrices más reconocidas del panorama cultural, que ha fallecido este 27 de junio a los 92 años de edad, tras convivir con el Alzheimer durante casi 10 años. Así, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mamoreno, ha lamentado su fallecimiento asegurando que Sevilla dibujó una sonrisa de ternura a España con su entrañable forma de ser. También el alcalde de Sevilla, ciudad de nacimiento de la actriz, ha mostrado su pena afirmando que ha muerto una leyenda de la canción y el cine español y ha anunciado que llevará al pleno municipal que una calle de la capital andaluza lleve su nombre. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, lugar donde ha fallecido la actriz, ha lamentado el fallecimiento de una mujer pionera que revolucionó el cine y la televisión española. Por su parte, en el mundo de la cultura, celebridades como Lolita, muy emocionada, le agradecía a través de una publicación en sus redes sociales que haya estado a su lado en los momentos más difíciles y más bonitos, asegurando a su vez que es única e irrepetible. Y Ana Obregón también recordaba a la andaluza, lamentando que se llevaron la alegría al cielo. Aunque tal y como escribía, Carmen Sevilla siempre será eterna.